¿Mejor todavía? Todavía tengo los conocimientos, tengo el tacto, sé qué hacerle a un gallo, sé cuando un gallo tiene humedad, cuando está pesado, cuando tiene grasa, cuando todo eso nunca se te va a olvidar, al puro sentir un gallo. Y eso que dice otro de grasa ahorita, dice un amigo que ¿cómo le quita la grasa a un gallo? Pues la manera más natural y lo mejor que puede hacer es darle comida tirada a Víctor, es la manera en que puede desgrasar un gallo. En la paja, porque pues ahí existen muchas, existe la carnitina, existen los anabólicos, pero pues eso ya no es de manera natural. ¿Tú usas anabólicos para los gallos? Yo sí, yo uso anabólicos, he siempre usado el whistrol y precisamente lo utilizo porque es para quemar la grasa, pero lo utilizo más o menos en la temporada de fríos, ya cuando están terminando de pelechar los gallos, que es como de diciembre a marzo. ¿Por qué? Porque traen mucha grasa ya los gallos en esos días porque ya terminaron de pelechar, entonces si tú le sigues dando ahorita buena comida como ahorita que lo ocupan en la pelecha, pues al final cuando empiezan a terminar de pelechar, como ya no lo ocupan, pues se van a poner muy grasudos. Entonces es en el momento en que más o menos yo para, porque lo ocupo luego a veces el whistrol, Víctor, porque a veces tengo muchos gallos cuidando, entonces no me da tiempo de desengrasar como una corrida de 7 o de 10. ¿Cómo desgrasas una corrida de 7 o 10? Natural, sin... Te digo, o sea, natural es dándole comer tirado en zacate, en paja, y darles avena fermentada, como es mucha fibra, para que empiecen a quemar la grasa, pero es de una manera natural. Yo a veces no lo hago tanto porque pongo a lo mejor 40 gallos en prepostura, para darles comer tirado para que vayan quemando la grasa natural, pero a veces porque tengo saturado de trabajo, les tengo que poner anabólico. El whistro. El whistro. Que no es para agarrar músculo, es más para agarrar más grasa. Es para agarrar más grasa. ¿Cuál te hagas a cuidar? ¿Tú crees que hay un biorritmo de los gallos? O sea, que hay días que es mejor gallo que otro tiempo? Sí. Sí, 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 pues hay días como nosotros que amanecemos mal, ¿no? Que nos sentimos mal por alguna otra cosa, que no nos cayó bien o la alimentación que estamos llevando. Entonces, pues hay gallos que en su momento están mejor que otros. Entonces, sí hay un cambio de biorritmo porque en ese momento no nos agarras en su punto, digamos, ¿no? Entonces, entonces creo que, pues aparte por las genéticas y ahorita que están metiendo tanto de Asil y que de brasileiro y que de tantas razas, pues entonces, pues todo es diferente, ¿no? Ya antes, pues jugábamos puros gallos de navaja y todos eran como más o menos una sangre, una.